Siguiendo con más informaciones un poco dentro de todo lo que es la actividad política, social e institucional de la provincia de Santa Fe, se ha hablado muchas veces de la reforma constitucional, se ha hablado también de la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y bueno, en este tiempo se ha presentado un proyecto de distintos legisladores en el cual también está encabezando Fabián Pablo Oliver de Radicales Libres nosotros ya estamos en contacto con el diputado para ahondar un poco más sobre este proyecto de parte de la reforma o daría de reforma de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Oliver, un gusto tenerlo allí y un poco conocer los lineamientos del proyecto. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día Mario, a vos y a toda la audiencia, un gusto. Bien, Pablo, bueno, ¿cuál sería netamente entonces la reforma que se plantea para la Corte Suprema de Justicia? Bueno, en primer lugar, si me permitís decirte que este proyecto nace a partir de reconocer que en los últimos años el servicio de justicia en la provincia de Santa Fe quizás fue el que menos reforma tuvo, menos modernización, actualización. En los 12 años de paso del Frente Progresista Cívico y Social en la gestión del gobierno provincial quizás la reforma aplicada más importante es la modificación del Código Procesal Penal, la creación del MPA, que sin duda ha mejorado el servicio de justicia penal en la provincia de Santa Fe. Pero la verdad que entendemos que esa reforma tiene sabor a poco, que hay que democratizar el servicio de justicia y comenzamos o pretendemos comenzar por la composición de la propia Corte de Justicia en la provincia de Santa Fe. Sostenido en tres ejes, la primera de ellos y quizás la más importante es la incorporación del criterio de su composición de la igualdad entre hombres y mujeres, el concepto de la paridad de género. La provincia de Santa Fe desde el año pasado tiene vigente la ley 14.002 que estableció la igualdad de género en las composiciones de los cuerpos legislativos y del poder ejecutivo y lamentablemente se excluyó en los proyectos que tuvieron en tratamiento este concepto de paridad de género para la composición del máximo tribunal provincial. En primer lugar, por la fuerte presión que hicieron algunos miembros del actual Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, hicieron mucha presión sobre todo sobre los integrantes del Senado de la provincia y hoy la provincia de Santa Fe de los tres poderes, en el único poder que no tiene paridad de género en el poder judicial. Así que desde este punto de vista entendemos que ya no hay motivo para que la igualdad de género no se contemple en el ámbito de la justicia santafecina. El otro punto que estamos proponiendo es el cumplimiento del artículo 88 de la constitución de la provincia de Santa Fe. Y lamentablemente hemos naturalizado que los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia violenten ni más ni menos que el artículo 88 que establece un límite de edad de 65 años para los magistrados del Superior Tribunal de Justicia. Se amparan generalmente en lo que se conoció como la doctrina FAI, que fue el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que oportunamente, ya fallecido por cierto, que oportunamente presentó un recurso de amparo y le permitió estar como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por más de 30 años en ejercicio y con 90 años de edad. Sin embargo, ninguno de los actuales ministros ha presentado un recurso de esa naturaleza para poder seguir en su cargo y lo cierto es que están violentando la propia constitución aquellos que deben velar por el cumplimiento de la constitución para todos los ciudadanos y ciudadanas santafesinas. Y el último punto que estamos proponiendo es la incorporación de un miembro más para que tenga una composición impar. Nuestra Corte Suprema de Justicia tiene una composición par. Son seis miembros y muchas veces cuando hay que tomar resoluciones y hay empate, no solamente que se demore esas resoluciones, sino que hay que hacer lugar a la convocatoria a un juez de Cámara y eso generalmente dificulta la celeridad en la toma de algunas resoluciones. En esto, obviamente, hay muchísimos precedentes, antecedentes. Hicimos todo lo que tiene que ver con legislación comparada y no solamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una composición impar, sino que muchísimas provincias tienen composición impar en el máximo tribunal de justicia y también, obviamente, en muchísimos países. Esas son las tres reformas fundamentales que estamos proponiendo. Obviamente, para abrir el debate, se podrán incorporar otras más, se podrán contemplar las tres, se podrán excluir. Hay que recorrer un camino y construir los acuerdos necesarios para poder hacer esta reforma que quizás para el común de los santafesinos y santafesinas no sea importante porque son reformas que son intangibles, pero nosotros estamos convencidos que reformas de esa naturaleza pueden mejorar el servicio de justicia, sobre todas las cosas, porque va a permitir no solamente la incorporación de las mujeres, sino la modificación de los actuales miembros, de los cuales, de los seis miembros, solamente un miembro no supera los 65 años que establece la Constitución, que es el doctor Arbeta. Los demás han excedido largamente esa edad y entendemos que es absolutamente beneficioso y sano para una institución como la Corte Suprema de Justicia que no haya ese concepto de perpetuidad en la ocupación de los cargos como ministro. Hay ministros que ya tienen más de 25 años y tengamos en cuenta que se lo dirige una sola vez y no tienen ningún mecanismo donde se tenga que renovar su función. Así que estamos proponiendo que se cumpla ese límite y la posibilidad de ocupar por cinco años más, por única vez, a propuesta del gobernador y aprobación de la Asamblea Legislativa previo a la realización de una audiencia pública. Esas son las tres reformas más importantes. Bárbaro, Fabián, queremos agradecerte bien clarito los tres ejes, tienen que ver con género, la edad jubilatoria y también la composición de los miembros de la Corte, de 6 a 7. Fabián, queremos agradecerte realmente por el contacto y bueno, sacándote de esto algo cortito, ¿cómo está el tema de la recuperación de tu COVID? Sabíamos que estuviste en la prepa, en San Jerónimo, ¿cómo sigue avanzando tu recuperación? Bien, bien Mario, gracias por preguntar. Bien, bien, ya hemos recuperado más o menos como 10 kilos de los 19 kilos que hemos perdido, capaz que un poquito más ya, sigo con la recuperación ambulatoria por el brazo, que ya, como ven, no puedo levantar, tenía una lesión en el brazo a partir de la internación en terapia, pero bueno, de a poquito recuperándonos, haciéndome los estudios, los controles, obviamente que quedamos con menos tolerancia al esfuerzo físico, pero de a poco vamos volviendo a la normalidad, hay que hacer muchos controles, he mudado a neumonólogo, cardiólogo, pero bueno, estamos bien, estamos bien recuperándonos y como siempre digo, muy agradecido de la salud pública a la provincia de Santa Fe y muy agradecido de todos los profesionales que me permitieron primero salvarme la vida y después poder estar de este lado recuperándonos, así que muy agradecido. Fabián, bueno, toda la suerte y vamos a estar en contacto, gracias como siempre, diputado provincial Fabián Pablo Oliver, contando un poco del proyecto de la reforma de la Corte Suprema de Justicia, tres ejes, jubilación, la edad jubilatoria, la composición de la Cámara también y la variedad de género y reflexionando un poco sobre su recuperación del COVID, que estuvo internado en la localidad, en la prepa, en la localidad de San Jerónimo Sur. Nosotros continuamos con más Informe Regional.